Sí, finalizó el miércoles mismo que se relanzó la campaña, ya ese mismo día quedamos sin dosis. Llegaron y el mismo día ya finalizaron las dosis, ¿cuántas se dieron en el día? Y unas 800 dosis, porque recordemos que las otras estaban asignadas, los CAIF, Batallón y Cárcel. Vimos las largas colas, rápidamente se agotó en el mismo día. Sí, sí, en el mismo día ya nos quedamos sin dosis. Sí, ahora finalizó definitivamente la vacunación antigripal, las vacunas están agotadas, para que la gente no siga viniendo en consulta. Exactamente, sí, el que ya no se vacunó, ya no vamos a tener más dosis, por lo menos ese es el comunicado que nosotros tenemos. Se sigue vacunando de todas maneras contra otro tipo de enfermedades aquí, porque la gente ve que se sigue vacunando, pero no es contra la campaña contra la gripe, es la vacuna que actualmente ustedes dan. Exactamente, nosotros vacunamos durante todo el año contra muchas vacunas, y es con las que se sigue. Sí, estamos más o menos en el mismo promedio, creo que vinieron un poco menos de las que habitualmente nos envían. De todas maneras, no se esperaba que se tuviera que pasar por estas contingencias, de tener que encarar más dosis, de que se vacunara tan rápidamente y se fueran rápido. Sí, sí, el tema de haber casos graves y de gente que murió por el H1N1 generó en la población la preocupación y la necesidad de vacunarse. ¿Ustedes se vieron desbordadas en el trabajo de ustedes aquí permanentemente? Bastante desbordadas. Exactamente, esperemos que para el año que viene haya dosis para todo el mundo y no se genere este tipo de inconveniente. Gracias. 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 Gracias.